Inició el 2022 con un nuevo rebrote de la COVID-19 en Cienfuegos, donde se diagnosticaron ya los tres primeros casos con la variante Omicron. Autoridades sanitarias se explicaron sobre las acciones para el control a viajeros internacionales en medio del complejo escenario epidemiológico. A medida que se incorpora el control sanitario internacional que no estaba anteriormente. En el caso de los viajeros procedentes del resto del mundo, será obligatorio presentar en el punto de entrada un esquema de vacunación completo. También será obligatorio el resultado negativo de un PCR realizado con un máximo de 72 horas previo al viaje. Incremento la vigilancia aleatoria con la realización de PCR en frontera viajeros procedentes de países del riesgo. Los cubanos residentes en el país que no tengan esquema de vacunación en el supuesto de mantener la intención de entrar al país, se someterán a realizar en el punto de entrada una toma de muestra para PCR. Se le aplicará cuarentena obligatoria por ocho días en un hotel destinado al efecto, asumiendo el viaje, los costos de alojamiento y transportación. Y se le realizará una nueva toma de muestra al séptimo día de ser negativo, se le dará el acta al octavo día como está previsto. Todos los tripulantes y pasajeros de embarcaciones mercantes procedentes de puestos extranjeros que pretendan entrar al país deberán presentar un esquema de vacunación completo y se le realizará un estudio de PCR en el punto de entrada, no pudiendo desembarcar a tierra hasta que se conozca el resultado negativo del mismo. Estarán en el centro de estas medidas las tripulaciones aviones que permanezcan menos de 48 horas en el país y las de los cruceros, las que presentarán su esquema de vacunación completo. El Grupo Temporal de Trabajo analizó el necesario cumplimiento de otras acciones dirigidas a la implementación de los protocolos para los casos autóctonos que se diagnostiquen y enfatizó la vicegobernadora Yolexis Rodríguez Armada que debe ser una garantía a su estricto control en todos los municipios. Excepto Abreus, durante la última semana el resto de los territorios reportó casos de la COVID-19 con una alta incidencia a la cabecera provincial Lajas y Cumanayagua. Los casos autóctonos confirmados que sean de riesgo o la gravedad de su cuadro lo ameriten se aislarán en instituciones de salud destinadas al efecto. Si el resto de los cuadros de los casos autóctonos asintomáticos que no tengan una conmovilidad cortada se mantienen en vigilancia clínica epidemiológica en las viviendas. Las estantes y niños menores de 10 años confirmados se aislarán en instituciones de salud destinadas al efecto. Ahora, los contactos directos de los casos autóctonos confirmados se aislarán en sus viviendas de ser necesario institucionalmente. Aquí está la pesquisa activa que nosotros tenemos que volver a retomar como punto de evaluación en los territorios y que tiene que ser realmente efectiva y activa la pesquisa si queremos tener resultados de esos temas. Aquí hay que aislar las viviendas para aislarlas de verdad. No es decirle que están en aislamiento y que al final no tengamos cómo responder ante las necesidades de las viviendas en esos escenarios. Digo, si hay un niño hay que barra la leche, si hay que barra el pan, si hay que correr los mandados, si hay que sacárselos en la bodega. Hay que hacer lo mismo que hicimos hace dos meses atrás. Que nos permitió en un momento determinado controlar la pandemia en cada uno de los territorios. El ingreso domiciliario hay que visitar. Nosotros tenemos que aprovechar ahora que tenemos 102 casos activos nada más y que por territorio son 5, 6, 7 que más tiene el municipio de Laja que tiene alrededor de 54 casos activos. Pero el resto de los territorios está en condiciones de poder hacer el ingreso domiciliario justamente como tiene que hacerse y evaluar estrictamente las decisiones en cada lugar. A esto hay que sumarle también las medidas que hay que cumplir estrictamente en los centros que tenemos abiertos. Al cierre de este reporte, la provincia mantiene un total de 102 casos activos y 9 egresos. Estadísticas que infieren la alta incidencia del virus SARS-CoV-2 en cienfuegos, por lo que se deben extremar las medidas de contención para evitar contraer la enfermedad. Con la variante Omicron circulando entre nosotros, seamos responsables y recordemos la situación más tensa y triste que nos dejó en julio y agosto la letal COVID-19. Mayelin del Sol, Noticur.